Carriles de la Zona, la mera riata del azar La primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita, daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Alicro Rojo y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes, y un soplón de eco de hablar Polo Michi, el al cadete, se lo llevó a descansar Evento grabado, por Carriles de la Zona, la mera riata del azar